Ahora en el plató tenemos una actuación, ya son habituales en la feria Ángeles y Ángel del grupo de flamenco de Fátima. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, acércate un poco para que te escuches bien en casa. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuántos años lleváis? Ya sois habituales, pero no sé los años que lleváis como pareja artística. ¿Cuántos años, Ángeles o Ángel? Hay unos 15 o por ahí, o 16 o por ahí, más o menos. ¿Pero esto va más allá de pareja artística o se queda ahí? No, esto se queda ahí. Se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí. Sí, muchas personas nos preguntan que si somos matrimonio, pero no. Oye, pero muy buenos amigos. Sí, hombre, eso sí. Pero no solamente de Ángel, de toda su familia. No, porque ella dice que yo no le gusto y fíjate. Fíjate, los años que lleváis de pareja artística. Vaya, muchos. Ángeles, ¿cómo ha ido el año para el grupo de flamenco Fátima? Pues bien, un poquillo flojete, porque con la crisis no nos llaman a muchos sitios, pero bueno, hacemos alguna boda, bodas flamencas que quedan preciosas. Súper bonitas, ¿no? Sí, vamos a los centros de mayores y ahí sin ánimo de lucro y se lo pasan muy bien. Y bueno, deseando de que volvamos otra vez y vamos muy a menudo. Oye, mira, cantan súper bien y Ángel toca la guitarra estupendamente. Así que si nos están viendo y les gusta, oye, que se van a casar, quieren hacer algún evento y quieren que sea diferente en cuanto a darle un toque flamenquillo, pues el grupo de flamenco Fátima lo va a abordar. ¿Qué vais a tocar esta tarde, Ángeles? Pues mira, queremos tocar una malagueña con verdial, una media granaína y unos fandangos. Y si da tiempo, pues otra, ¿no? Y si nos da tiempo, hacemos alguna otra. Bueno, pues os dejo con el grupo flamenco Fátima. Bueno, pues os dejo con el grupo flamenco Fátima. ¡Ale! ¡Ale! Ya, ya Ya, ya Me Encomendé Incaíta De rodillas Encomendé 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 Ay Que yo a mi Dios Me Encomendé Ay Que remedio Que remedio Ay Buscaría Ay 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 Ay, que pa' olvidar yo, ay, que tú crees, y a mí me dijo que no lo había. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay se quiso volver cuando tus labios ooooh 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 sentía ooooh 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 bien, vamos a continuar voy a hacer una media granaína ooooh 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 de la alhambra, llorándome lo encontré, le pregunté qué tenía. Y me conté tú que amabas a quien no lo comprendía. ¡Ahhh! 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 ¡Muchas gracias! Bien, pues ahora voy a hacer unos fandangos. Voy a hacer tres fandangos y si me dan permiso, si tienen tiempo me dejarán cantar otra más. Y si no fuera así, pues nada, me despido con estos fandangos y les deseo que terminen la feria muy bien. Veo por aquí gente conocida a la cual les voy a dedicar mis fandangos. Así que va por todos ustedes. ¡Olé! 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 Lo echaste a rodar con la palabra dinero. Todo lo echaste a rodar. En vez de decirte quiero, dices que querías cobrar y ay Dios mío de mi arma yo de vergüenza me muero. ¡Olé! 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 Yo sé que no tengo cura, me conformo con mi suerte. yo sé que no tengo cura, ¡qué grande es mi desventura! ¡Muero de tanto quererte, muero de tanto quererte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!